El presidente Joe Biden ya ha firmado la ley para la reducción de la inflación, una medida cuyo objetivo principal es el de frenar el aumento descontrolado de los precios que está afectando muy especialmente a la clase media. Se trata de brindar progreso y prosperidad a las familias estadounidenses. Se trata de mostrar al pueblo estadounidense de que la democracia aún funciona en Estados Unidos. Esta nueva ley, que supone un logro para los demócratas de cara a las elecciones de medio término, contempla más de 400.000 millones de dólares en nuevas inversiones, casi todas enfocadas en dar un impulso a la energía verde y reducir los gases contaminantes. El proyecto de ley comenzó en el Congreso, fue una colaboración con el Senado, doy las gracias a todos nuestros miembros, es realmente un motivo de gran celebración. El proyecto estrella de la Casa Blanca debería tener un impacto casi inmediato en los bolsillos de los estadounidenses. Las personas mayores de 65 años pagarán menos por sus medicinas y el acceso a la Obamacare será más barato. Y también se ofrecen ventajas fiscales a quienes impulsen proyectos de ahorro de energía. Son algunos cambios que deberían servir para aliviar las economías domésticas en un momento de gran incertidumbre. Se está contrayendo la economía, las tasas de interés se están aumentando y lo que significa esto es que dos tercios de la economía nuestra, que depende de la actividad del consumidor, se va a ver frenada. El presidente Biden tiene previsto iniciar una gira en las próximas semanas para explicar las ventajas de esta ley y poder vender este logro como algo personal, sobre todo ahora que la popularidad del mandatario no pasa por su mejor momento. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición.